Adecuar la educación media técnica profesional a los tiempos modernos es uno de los pilares fundamentales del proyecto más técnica del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera. Serán cuatro los establecimientos educacionales de la Araucanía que podrán optar al proyecto de mejoramiento de un año que realizará el Instituto de la Casa de Estudios. Este proyecto lo que busca es fortalecer los equipos directivos de los establecimientos educacionales en el desarrollo de las competencias técnicas y la integración curricular, que son aspectos que vienen considerados en el marco del nuevo currículum de formación media técnico profesional. El Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo en desarrollar este nuevo currículum y está entonces en la estrategia de implementación, fortaleciendo los elementos que son los ejes articuladores del currículum a través de financiamiento de proyectos de innovación que permitan desarrollar esta iniciativa. Uno de los factores en común que tendrán los establecimientos que participan en el proyecto es que tienen una gran cantidad de estudiantes vulnerables, motivo por el cual es importante generar competencias genéricas para que al momento de egresar puedan tener más opciones en el mundo laboral. Una enorme oportunidad para nuestro establecimiento, una oportunidad de mejora en lo que toca hacer una innovación al currículum y particularmente a la calidad de la clase. Yo creo que para nosotros es una oportunidad de oro que agradecemos enormemente a la universidad y por supuesto al ministerio por el esfuerzo que hacen esto. La actividad contó con una exposición por parte del director del Liceo Industrial Ricardo Fener de la Unión, presentación que sirvió como ejemplo a sus pares para el desarrollo de propuestas innovadoras en materia de la educación media técnica profesional. Bueno, la verdad es que las cosas que nosotros llevamos 20 años como institución, como Liceo Industrial, y en estos 20 años hemos tenido progresos enormes en el área técnica, en el área de formación. Tenemos reconocimientos nacionales e internacionales, experiencias de innovación que voy a compartir con mis colegas, de tal manera de que ellos puedan ver si es o no es posible. Cada colegio tiene su propia realidad, pero yo soy un convencido de que es posible. Pese a que hoy fue el lanzamiento oficial del proyecto, hace unos días fue presentado los cuatro establecimientos de la Araucanía, contando con el apoyo y entusiasmo de los cuerpos docentes, lo que representa un buen comienzo de cara al año que durará la iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!